Ya que te llevo la luna, y yo no sé qué hacer así Te estaba buscando, por la calle gritando Que tú me estás matando Te estaba buscando, por la calle gritando Como un loco no fumando Es que yo sin ti, tú sin mí Dime qué puede ser perdida, eso no me gusta Eso no me gusta Es que yo sin ti, y tú sin mí Dime qué puede ser perdida, eso no me gusta Si me gané esta reggaeton, dale Fique bailando, mami, no sale Acerca en mi puerta, no dale Vamos a pegarlo como animales Si necesitas reggaeton, dale Sigue bailando, mami, no sale Acerca en mi puerta, no dale Vamos a pegarlo como animales Mueve a mi ritmo, que es tan magnísimo Nunca te hagas la mía, como hacer un sismo Ahora dan los mismos, el amor y el surrimo Quiero decir que no se viene, es un romantismo Si no das ganas de bailar, pues dale Es que está rico, todos son iguales Vene bonita con tu vida en el baile Sigue bailando, mami, no sale Si no das ganas de bailar, pues dale Si no das ganas de bailar, pues dale Que no es tan rico, todos son iguales Vene bonita con tu vida en el baile Sigue bailando, sin paz, no te sale Sigue bailando, sin paz, no te sale Llega lo monstruo, mami Llega lo monstruo, mami Llega lo monstruo, mami Llega lo monstruo, mami Tú vas a seguir, ven y nosotros te pregunten La baila, que me parte pa' la solida Pero no lo de la bebida Que me parte pa' medicina Pero no lo de la bebida Vamos a quedar en el baile Porque somos más que la patrulla Vamos a quedar en el baile Porque somos más que la patrulla Vamos a quedar en el baile Porque somos más que la patrulla Los polis ya están aquí Un amigo en el baile Pero no lo de la bebida Con la jeje Y el baile Con la solida Con la barra Con la belle 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 De la belle En el baile ¡Qué lindo! ¡Gracias!